La actriz compartió una sensual publicación acompañada de esta canción. Los comentarios no se hicieron esperar. Las redes han explotado nuevamente ante la más reciente publicación de Samadhi Sendejas. La actriz ha compartido unas imágenes con las que ha deslumbrado con su despampanante Luke. En medio de la polémica que la relaciona con William Lavey, quien ha roto el silencio para aclarar algunas cosas, ella ha optado por la naturalidad haciendo caso omiso a lo que se pueda decir de su persona. Tal es así, que ni siquiera ha restringido los comentarios recibidos en sus posts, a pesar de ser, en algunos casos, demasiado fuertes y ofensivos. Su más reciente puesta en escena en Instagram ha sido un video de lo más candente que ha enamorado, por un lado, y revuelto las aguas por otro. Outlet le acompaña una canción cuya letra también ha disparado la temperatura. Me encanta cómo me besas. Puedo sentir lo que me echas de menos. Entre los comentarios recibidos están los de su legión de fans, siempre al pie del cañón y apoyándola al máximo en estos momentos. Y, por otro, los que la señalan como la tercera en discordia ante lo ocurrido con el actor y su expareja, Elizabeth Gutiérrez, oficialmente separados. Te me caíste del pedestal, insiste, persiste, resiste, reina, nunca nadie podrá ser feliz con la infelicidad de otros, escribieron tan solo algunos. Respuestas desagradables, en algunos casos, a las que Samadhi ha reaccionado con indiferencia. Su familia, su carrera y sus sueños están por encima de todo eso. No tengas miedo de fallar, ten miedo de no intentarlo, agregó en otra de sus publicaciones. Si no te quieres perder nada, suscríbete gratis aquí al Boletín de Bufeo TV para estar al día sobre todo lo que hacen tus celebridades favoritas, las noticias más impactantes y lo último en moda belleza.